Se contabilizan casos positivos en un total de 79 cantones y está sumando Buenos Aires a la lista de cantones que reportan casos positivos por COVID-19. Así lo informó el ministro de Salud, Daniel Salas, este jueves. Buenos Aires se unió a la lista de casos positivos de COVID-19. Este cantón de la región sur estuvo más de tres meses en la lista de zonas sin el nuevo coronavirus. También este jueves se dio a conocer que Cotoburús volvió a tener casos positivos de COVID-19. Y Corredores, que está bajo alerta naranja, sumó seis más para llegar, según los datos del Ministerio de Salud, a 23 positivos. OSA se mantiene con un caso activo. Pérez Celedón y Golfito están sin casos positivos a este jueves. En el caso del aumento de los reportes de positivos que hemos ido teniendo, en realidad ya hemos dicho, o sea, esto es un fenómeno que en algún momento se podía esperar de que iba a haber un aumento de casos. Ya han habido diferentes clústeres y conglomerados de personas. A este 25 de junio se registran 169 casos nuevos de COVID-19, una cifra a récord de un día desde que apareció la pandemia en el país. Para un total de 2.684 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 94 años. Se trata de 1.201 mujeres y 1.483 hombres, de los cuales 1.968 son costarricenses y 716 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 79 cantones, sumándose Buenos Aires, como decíamos, a la lista de casos positivos por COVID-19. Por edad, 2.077 adultos, 122 adultos mayores y 414 menores de edad y 71 se encuentran en investigación. Se registran 1.227 personas recuperadas en 73 cantones. Los casos de recuperados tienen un rango de edad de 0 a 92 años, de los cuales 583 son mujeres y 644 son hombres. Por edad, 1.221 adultos, 56 adultos mayores, 139 menores de edad y 11 se encuentran en investigación. Vamos a tener altos y bajos. Obviamente la expectativa que tenemos es no llegar a un escenario de transmisión comunitaria amplificada, porque eventualmente podemos tener transmisiones en clústeres y que pueden llevar incluso a algún nivel de transmisión comunitaria. Pero aquí lo que todos buscamos es que no empiecen a darse casos de personas que empiezan a manifestar síntomas por diferentes partes del país y no tienen ningún nexo entre sí, en donde ya hay mucha transmisión. Entonces, igual, insisto, muchos también, una porcentaje importante de esos casos se ha dado por ruptura de burbujas sociales, por eventos de celebraciones, de fiestas, de test que se han hecho. Y yo creo que aquí también seguimos haciendo el llamado de que por más que uno piense que no va a ocurrir, ahí es donde ocurren y ahí es donde empiezan a originarse muchos de los casos. 12 personas lamentablemente ya fallecieron y 29 personas se encuentran hospitalizadas a este jueves. Seis de ellas se encuentran en cuidados intensivos.